¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer como siempre y hoy hablaremos sobre por qué tu perro hace caca con sangre. Imagínate recoger la caca de tu perro y encontrar sangre en ella. Es probable que empieces a preocuparte y a preguntarte si siente dolor. Si tu perro de repente le beca sangre, definitivamente debes hablar con tu veterinario. Sin embargo, no siempre es una situación de emergencia. Por asqueroso que parezca, observa más de cerca la sangre en las heces de tu perro para saber qué hacer. Razones por las que tu perro defeca sangre. La sangre puede aparecer en las heces del perro con o sin diarrea. La presencia de sangre en las heces del perro significa que hay sangrado en el tracto gastrointestinal. Hay dos tipos de heces con sangre, hematoquesia y melena. La apariencia de las heces indica el origen de la sangre. Hablemos primero de la hematoquesia. La hematoquesia es el paso de sangre de color rojo brillante con o sin heces. Esto significa que hay sangrado en el tracto digestivo inferior o intestino grueso, que incluye el ciego, el colon, el recto y el ano. Es posible que veas vetas o manchas de sangre roja en la diarrea o en las heces normales o puedes notar que el perro defeca sangre pura. La diarrea con sangre roja es un signo común de colitis en perros que tiene varias causas, que incluyen parásitos intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones, alergias alimentarias, estrés o ansiedad y más. Otras causas comunes de sangre roja en las heces del perro son constipación, pólipos, tumores, problemas con las glándulas anales, trauma en el tracto gastrointestinal inferior. 2. Melena. La melena es una materia fecal negra y alquitranada que suele ser pegajosa o gelatinosa. La sangre parece negra porque ha sido digerida. Esto indica sangrado en el tracto digestivo superior, que consta de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el hígado y el páncreas. Las causas comunes de melena incluyen gastroenteritis hemorrágica, úlceras gastrointestinales, cáncer, tumores, trastornos de sangrado o coagulación, trauma en el tracto gastrointestinal superior. La melena también puede ocurrir al tragar sangre, esto puede suceder si tu perro tiene sangrado bucal causado por una lesión o enfermedad periodontal. Puedes observar más de cerca limpiando una pequeña cantidad de heces con una toalla de papel blanca. La melena tendrá un tono rojo oscuro. Si no estás seguro de si hay sangre en las heces de tu perro, recolecta una muestra y comunícate con tu veterinario para que te aconseje. 3. Determina si la darrea con sangre es una emergencia. Si la caca de tu perro tiene una consistencia normal, pero ves una pequeña cantidad de sangre solo una vez, observa a tu perro de cerca y fíjate si la sangre continúa o si tu perro muestra signos de estar enfermo como letargo, vómitos o diarrea. Si ves sangre en las heces de tu perro de forma regular o frecuente, ya sea roja o negra, es importante que avises a tu veterinario, incluso si tu perro parece normal y saludable. Lleva a tu perro al centro veterinario si notas algunos de los siguientes síntomas. Sangrado profuso por el ano, letargo extremo, colapso o pérdida del conocimiento, encías pálidas o blancas, posible exposición a toxinas, vómitos con sangre o una sustancia oscura que parece pozos de café, sangre digerida. Tu veterinario comenzará analizando el historial de tu perro y realizar un examen físico y realizará pruebas de diagnóstico para determinar la causa del sangrado. El tratamiento exacto para la sangre en las heces del perro depende del diagnóstico, pero generalmente implica cuidados de apoyo para aliviar los síntomas. Esto puede incluir medicamentos antidiarréicos, antibióticos, antieméticos para los vómitos y líquidos para rehidratar. 4. ¿Cómo evitar que tu perro haga caca con sangre? Algunas afecciones simplemente no se pueden prevenir, pero la detección temprana puede ayudar a que tu perro reciba tratamiento antes de que los signos se agraven. 5. Mire las heces de tu perro para poder detectar heces anormales cuando comiencen. Comunícate con tu veterinario si tu perro experimenta vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma anormal. Hay algunas situaciones que puedes prevenir. Los perros a veces se enferman después de haber comido algo que no debían. Mantén los artículos peligrosos fuera del alcance, incluidos alimentos humanos, basura, sustancias cáusticas y piezas pequeñas que pueden tragarse. Cuando esté al aire libre, observa atentamente a tu perro para evitar la exposición a toxinas, vita silvestre y otros peligros. Así que también depende de nosotros. Como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Es importante que compartas este video y así ayudamos a otras personas. Cuídate mucho, cuida a tu perro. Un abrazo y nos encontramos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!